Hola, mi nombre es Ángel y en este microtutorial os voy a introducir en el mundo de Arduino y en el concepto electrónico de microcontrolador. Bien, para el concepto de microcontrolador, un microcontrolador es un ordenador, digámoslo, pequeñito, que desempeña una única tarea, no como los PCs de hoy en día, que podemos utilizar cualquier programa y hacer muchas cosas con ellos. Entonces, un microcontrolador realmente está formado por una CPU, que sería el cerebro del sistema. A ella le añadiríamos una parte donde tendríamos la memoria, digámosle RAM, donde el microprocesador puede trabajar con ella. Cuando digo que quiere trabajar es, imaginemos que la CPU seríamos nosotros y la RAM sería una mesa de trabajo. En ella es donde podríamos trabajar, donde tendríamos nuestras herramientas, nuestras cosas para poder, digamos, trabajar. Es nuestro espacio de trabajo. Y luego, aquí tenemos la parte de programa, que sería nuestro proceso, el qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Entonces, este programa es leído por la CPU y hace una serie de tareas y entre los tres se puede realizar una tarea concreta, que es la que hayamos programado, que es la que se ha definido el programa. Todo esto, añadimos, perdón, nos faltaría luego una parte, bueno, me estoy adelantando. Todo esto lo guardamos en un único integrado, en un chip, con sus patitas. Y todo esto sería un pequeño ordenador, muy reducido, pero funcional. Pero este ordenador, luego nosotros cuando empezamos a trabajar con él, queremos que interactúe con lo que hay alrededor. A lo mejor luego queremos poner una pantalla. O queremos poner un teclado. O queremos actuar con unos interruptores o pulsadores. Entonces, todo esto, ¿cómo podemos interactuarlo con el micro o el micro? ¿Cómo puede interactuar con ellos? Pues utilizando lo que se denominan entradas y salidas. O en inglés, input, output. Que eso, fundamentalmente, es lo que realmente se cablea en un integrado. Bien, toda esta chapa un poquito técnica, la vamos a ver ahora un poquito más física. Bien. Entonces, estamos hablando de Arduino. Arduino, como hemos dicho, es una placa, como esta, por ejemplo, que es el modelo de Arduino Uno. Y el Arduino Uno consta de un microcontrolador de la familia AVR, del fabricante AVR, que es un ATML. Bien. Hay muchos modelos de microcontroladores, hay muchos modelos de placas. ¿Vale? En esta placa tenemos el microcontrolador. Luego alrededor tenemos una serie de periféricos que nos ayudan a trabajar con él. Porque simplemente, con lo llamado, digamos, en el mundillo no electrónico, la cucaracha, es un poco complicado trabajar con ella. Simplemente porque hay que atacar, digamos, a las patillas, a las patas y demás. Entonces, para que cualquier persona, un estudiante, una persona que quiere cacharrear un poco con el aparato, pues necesita acceder a él más cómodamente. A todas esas entradas y salidas que queremos utilizar. Bien, pues, con Arduino lo que se ha realizado es utilizar un microcontrolador, pues de un coste en el mercado, pues bajo. Añadirle alrededor suyo una serie de componentes. Como por ejemplo, el cristal. Todo microcontrolador o toda electrónica suele necesitar un reloj. Esto es un cristal de 16 kHz. Que sería el reloj interno del sistema. En el que le va diciendo cómo tiene que ir ejecutando las cosas. En un orden. Bien. Aquí tendríamos la parte de alimentación. Tendríamos un regulador y la entrada de alimentación. Que podríamos alimentarlo con un cargador. Pues de 12 voltios. ¿Qué más? Bueno, aquí habría una serie de partes, digamos, de estabilizadores y demás. Por esta otra parte, tendríamos la parte de comunicación. Este es el integrado que implementa este puerto USB. Esto es un USB de tipo B. B de Barcelona. Los USBs que necesitaríamos para esta placa. Sería este. O sea, un USB tipo B. Que lo pincharíamos. Y luego tendríamos un USB tipo A. Que todo el mundo yo creo que ya conocemos. Que es el que iría conectado a nuestro ordenador. Entonces, esta parte sería la parte de comunicación. Y, bueno, tenemos un botón de reset. Si un día queremos reiniciar el programa. O hay algún problema de comunicación. Pues podemos resetearlo. Y lo que vemos aquí. En estas franjas negras. Serían los pines o el pineado. Bueno, voy a encender la luz a ver si no se distorsiona mucho. Porque a estas horas ya hay poca luz. Espero que se vea mejor. Bueno, hay un pequeño defecto de nieve. Pero bueno. Espero que me perdonéis por esto. Bien. Todos estos pineados, para poder trabajar con ellos. Lo que se ha hecho en esta placa. Ha sido simplemente por medio de pistas. Sacarlos y que sean cómodos de utilizar. Entonces, tenemos aquí lo que comentábamos como entradas y salidas. Aquí tendríamos nuestras entradas o inputs analógicos. Nuestra parte de energía. Donde podremos alimentar distintos elementos. A unos 3,3 voltios. A unos 5. Tenemos la masa. Y luego una tensión de entrada de referencia. Y el botón de reset. Este botón de reset. Podríamos resetearlo a través, externamente. A través de este pin. Y luego aquí tendríamos todo lo que es la parte digital. Que serían entradas y salidas digitales. Aquí en estos pines. Tenemos el 0 y el 1. Por dar una mención más específica. Sería un puerto serie. O sea, aquí tendríamos transmisión. Que es el TX. Y recepción. Que sería la entrada de datos de un puerto serie. Hay muchos modelos de placas. Esta sería la placa original de Arduino. Arduino Uno. Será la más básica. Luego tendríamos el Arduino Nano. Esto es lo mismo. O sea, realmente. Prácticamente es lo mismo que esto. Lo único que su integrado. Cambia. Aparte de que el encapsulador es distinto. Cambia en características. Tiene más o menos memoria. Más o menos espacio de programa. Bien, ahora mismo no me lo sé de memoria. Pero bueno. Esto realmente está pensado. El Nano. Para que sea más compacto. Y poderlo alimentar con baterías mucho más sencillo. Consumo menor. Y poderlo poner en cualquier sitio. Como podéis ver. Realmente al final es lo mismo. Tiene su integrado. Su cristal. Su botón de reset. Y por aquí abajo. Tiene su apartado de comunicaciones. Estabilizador. Y su puerto de comunicación. Su puerto USB. Este es un micro USB. Que su cable. Sería. Pues parecido al. Al otro. Tendríamos. Este cable. Que es el que. Pincharíamos. En la placa. Y el otro extremo. Lo pincharíamos al PC. Para poder programarlo. Este digamos que sería. El pequeño de la casa. Este sería digamos. El básico o el primero que salió. Y luego. El potente. El potente digamos. Para hacer cosas más. 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 Más complicadas. O que necesitamos muchas más comunicaciones. Es el Arduino Mega. Mega 2. En este caso es el 2560. No sé si se consigue ver bien. Ahí el modelo. Bien. Pues esto sinceramente. Como veis es. Sigue guardando digamos. La topografía. Del Arduino Uno. O sea. Realmente. Si lo ponemos así. Es exactamente igual. Lo único que se ha realizado es. Añadirle. Todos estos pines más. Porque realmente es lo mismo. Además. Su ubicación. Es la misma. Ahora explicaremos por qué. Bien. Pues. Es exactamente igual. También tiene su cristal de 16 kilohercios. Es más potente. El micro es más potente. Tiene más capacidad de memoria. Tiene más capacidad de programa. Y. Tiene más cantidad de pines. Concretamente toda esta zona de aquí. Son pines digitales. Que añadimos. En este caso. Decíamos que teníamos. Un puerto serie. Bueno. Pues en este caso. Tenemos hasta tres puertos series. Simplemente. Dependiendo de qué uso queremos darle. Pues. Compraremos un modelo. Un modelo u otro. Existen muchos más modelos. Más pequeños. Intermedios. Entre este y este. Incluso. En forma de moneda. Sería de una especie de moneda. En el que los pines irían alrededor. Y podrían utilizarse para textil. Por ejemplo. Para utilizarlo en ropa. Hay muchos modelos. Yo os aconsejo que. Bueno. Que leáis. Hagáis muchas consultas. Por internet. Y. Ir a la referencia de Arduino CC. Que sería la página oficial. De todo. De todo el mundo de Arduino. Y. Como esto va evolucionando mucho. Pues bueno. Es un hardware libre. ¿Qué es hardware libre? Quiere decir que. Esta placa. Aunque. Está fabricada en Italia. Y. Y la puedes comprar. Los esquemas. Están libres. Están en internet. Tú te puedes bajar. Todo este. Todas estas pistas. Y. Si tienes recursos suficientes. Y. Si tienes conocimiento de electrónica. Para poder fabricarlo. Pues. No tienes que pagar nada a nadie. Simplemente utilizas el código. Utilizas. Perdón. Los esquemas. Y lo implementas. Compras los componentes. Y. Y. Y sin más. A fabricarte. Tu. Tu propio Arduino. Con eso. ¿Qué ha ocurrido? Pues que. Han salido. Copias. Copias de estos arduinos. Por ejemplo. Tenemos. Una copia. Del Arduino Mega. Si veis. Es el mismo. O sea. Exactamente. Exactamente igual. Vale. Eh. Pero su fabricante es distinto. Su fabricante. Pues en este caso. Lo han fabricado en China. Que es el famoso. El que le denominan. El Arduino chino. Vale. Que. Pues bueno. Su página. Digamos. De documentación. Es. Taurino. Punto. Bien. Yo. Esto lo acabo de recibir. Es la primera vez que lo tengo. No he trabajado con él. Pero teóricamente. Es 100% compatible. Con el Arduino Mega. Incluso lo he comprobado. Luego. Eh. He hecho una grabación. Y funciona. Lo que sí que tengo entendido. Es que. Eh. Existe un driver. Para Windows. Eh. Que se. Que está en la página de la wiki. En la wiki de Taurino. Para utilizarlo. En Windows. Eh. En Mac. Yo por ahora. No lo he necesitado. Para poder grabarlo. Luego. Cuando le dé un poco más de caña. Ya veremos. Si realmente. Necesitamos utilizar ese driver. Sin más. Eh. No tengo mucho más que deciros. Espero que os haya ayudado. Y. Y hasta otra. Antes de escuchar. Coño. No. No. Gracias por ver el video.